¡Hola viajeros! ¿Cómo están? Mi nombre es Diana Cholula, soy agente de viajes desde hace más de dos años. A lo largo de este tiempo he podido visitar diferentes destinos y por eso decidí abrir este canal, para poderles compartir las mejores reseñas para sus viajes. El día de hoy estamos en el Hotel Grand Paladium Puerto Vallarta, en la Bahía de Banderas. Este hotel está ubicado entre la Riviera de Nayarit y Vallarta, por eso es que le pusieron ese nombre de Grand Paladium Puerto Vallarta. Les voy a estar compartiendo todo acerca de mi estancia, voy a estar aquí hospedada durante cinco días y cuatro noches, así que puedo darles los mejores tips. Quédense a verlo todo hasta el final. Vamos a hacer el check-in. Ahí está. Ahora sí vamos entrando y ya estamos aquí. Tiene una caja de seguridad, la pesa, no sé si se alcanza a ver, pero ahí hay una pesa para los que cuidan la línea. El clóset, con ganchos, un burro de planchar para aquellos que traigan su ropa elegante y necesiten planchar. Ahora vamos a ver el baño. Ahí está la taza. El lugar está amplio, es decir, el baño. Te dejan unas toallitas. Ahí hay jabón y shampoo. Y claro, una tina, un jacuzzi, porque eso es lo padre de venir de viaje, que puedas relajarte también en el baño a la hora de bañarte. Aquí está el baño, también te dejan unos jaboncitos, el espejo para el maquillaje, toallas. Y sigamos conociendo la habitación. Aquí está la cama. Esta es una cama para dos personas. Tiene su tocador, su teléfono, una repisa, un tipo escritorio. Aquí tiene un espejo, el mueble, te dejan aguas, fruta, un tequila crendine blanco. A ver, vamos a darle un vistazo al minibar. Primero nos encontramos con una cafetera, azúcares, cafés, tazas, vasos, hasta unos cacahuates. Y por acá tenemos una cerveza, cuatro refrescos, cinco refrescos, unos sneakers. Este es el minibar que te dejan de cortesía, que se va surtiendo todos los días. Tiene su televisión, espejo, un sofá. Y ahora vamos a ver la vista. A ver, ¿qué tal está? Uy, está un poquito duro. Tiene un mosquitero, lo cual está bien para que no se metan los mosquitos y uno pueda estar fresco. Y miren, esta es la vista desde la habitación. Está bonita, ¿no? ¿Qué les parece? Tiene un mosquitero, lo cual está bien para que no se metan los mosquitos y uno pueda estar fresco. Tiene un mosquitero, lo cual está bien para que no se metan los mosquitos y uno pueda estar fresco. Tiene un mosquitero, lo cual está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!